Nunca aceptas que te manden, pero cuidado, tampoco quieras mandar Eres libre pa' pilar, eres libre pa' volar Nunca aceptas que te manden, pero cuidado, tampoco quieras mandar Eres libre pa' pilar, eres libre pa' volar Tú eres tu propio dios, tú eres tu propio rey Más allá de su misión y nunca... Nunca desgrace la... Tu eres tu propio dios, tú eres tu propio rey Más allá de su misión y nunca... Nunca desgrace la sol Fantoches de tribuna, ególatas recibidos Son retóricos de las urnas, ambiciosos retorcidos ¡Qué poder! Tú eres tu propio dios, tú eres tu propio rey Más allá de su misión y nunca... Nunca desgrace la sol Son la peste negra, que asola a la humanidad Enfrentando a las naciones, con su falsa libertad Tú eres tu propio dios, tú eres tu propio rey Más allá de su misión y nunca... Nunca desgrace la sol ¡Adiós! ¿ amén? Gracias por ver el video